Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey, en su edición tributaria del Gran Alfredo de la Madrid, Humanamente Hablando. Estamos humanamente hablando en Mate al Rey y como siempre ocurre, me corresponde presentar a nuestro director, pero antes de eso quiero hacer una advertencia a nuestro público de que la razón que tengo una vela detrás mío en este momento no se debe a ningún tipo de demanda que esté pagando este programa, ni algún tipo de apuesta que haya efectuado, sino que la producción de este programa me ha facilitado un lugar de reflexión, un templo Bajai, que se encuentra ubicado dentro de una propiedad de Sergio Risenberg en La Leonera, que es como es conocido su propiedad de montaña, Sergio. ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo está el clima por allá? Bastante bien, todo soleado, excelente temperatura. Tuvimos una semana un poquitito nublada, pero con temperaturas de 23 grados, 21 grados, algo simple, para pegarnos chapuzones en las playas de escondido. Y ahora ya tenemos un día soleado, estoy saliendo ya del almuerzo y dije, estoy listo para empezar un nuevo capítulo del programa. Habían dicho, licenciado, yo en esto quiero ser transparente con el público, ¿sabían rumores que usted había sido enviado a una clínica de rehabilitación? ¿No era un templo Bajai? ¿Y que era similar a lo que había ocurrido con Charlie García? Sí, claro, Charlie García se fue a una quinta de Palito Ortega. En el caso mío, a lo mejor usted no lo ha informado, pero al menos a mí me permitieron ingresar al templo Bajai que se encuentra dentro de La Leonera de Sergio Risenberg. Usted parece, por lo que veo, no tiene mucho manejo de cómo funcionan sus propiedades, pero esto es una decisión que tomó la producción, no voy a dar el nombre, usted se imaginará quién dentro de la producción lo hizo. Sus iniciales son JGB, ¿quién es el que tomó esa decisión? Ah, ok. Pero no tiene nada que ver con lo que usted está indicando, es más bien una necesidad de reencontrarme con el espíritu, ¿por qué no decirlo también con humildad? Con el espíritu originario del que fue Matal Ray. A veces hemos estado yendo muy lejos, a lo mejor, y es bueno volver, ¿no? Así como lo hicieron grandes bandas, a su sonido original, al sonido crudo, al sonido de garage, como le gustaba decir a Camilo Fernández, su gran amigo Sergio. Bueno, esperemos que vuelva ese sonido original y que nos reencontremos con las raíces. Y ahora tenemos un invitado que... no sé si va a beneficiarnos en ese camino de volver a nuestros orígenes, o hará más compleja la situación, no sé qué es lo que ve usted. Bueno, yo estoy seguro que el invitado que tenemos, un invitado que yo no estoy seguro de calificarlo estrictamente de invitado, yo lo siento a alguien absolutamente de la casa, ha estado en más de alguna oportunidad con la producción jugando al cacho, al ludo, en el ludo es realmente un gran experto, ha destacado muchas veces en esto. Él en este momento se encuentra aparentemente en una locación cerca de las montañas rocayosas, en esa zona de leñadores y taumbaturgos, es el compañero Ariel Zúñiga. ¿Cómo estás, Ariel? Un gusto, gracias por tu cálida presentación, un saludo a ti, a Sergio Rieserberg, también a Camilo Fernández, muy buenos recuerdos con él ahí en el posteti. Supongo que la clínica a la cual se aludían habrá estado a cargo del prestigioso médico de las iniciales JM, que se lo recuerda en un par de casos extremos de rehabilitación express, el único médico que ha resuelto un tema de alcoholemia utilizando una máquina de diálisis y dejando que se le murieran tres viejitos entre medio. Y bueno, pues mientras ustedes le partían en ese asunto, yo me hice la pregunta de que, o más bien tenía la acotación de que no hay que confundir un templo Baha'i con un bajón, que son cosas diferentes. Son cosas distintas. Lo dejaría ahí nada más. Lo único que le puedo decir, Ariel, es que este es un lugar que aunque Sergio... Usted sabe, hay ciertas personas que su patrimonio es tan vasto que ni siquiera alcanzan a mensurarlo, ¿no? Pero probablemente Sergio ni siquiera lo ha conocido todavía. Pero es un templo que construyeron en la parte de atrás de las caballerizas que tiene Sergio en la zona ya de la precordillera. En la parte de atrás, donde está el río, en esa parte, es donde hicieron ese templo Baha'i que en realidad hay, digamos, sospechas respecto a cuál fue la verdadera finalidad de la construcción de este templo. Pero yo la quiero dejar ahí nomás. Sí, si conozco el predio, hay un lugar donde hay ayunaras de caballo corralero chileno. No vamos a decir que son uniformados los que están a cargo, porque son personas que ya no son uniformados, son retirados, que se encargan de la tarea de adiestrar a esos ejemplares y pasearlos y todas esas cosas que les gusta tanto ahí. No, obviamente, obviamente. Bueno, pero sobre esas cosas yo creo que alguna vez vamos a hacer un programa especial donde vamos a conversar con el personal de La Leonera. Y a lo mejor vamos a tener algún tipo de, digamos, de noticia pícara, de ese detalle que hace más humano a nuestro gran director. ¿No es cierto, Sergio? La verdad me emociona recordar a esa gente, al coronel Ramírez, que siempre estuvo adiestrando caballos desde pequeño y hizo un muy buen trabajo allá en La Leonera. El templo Bajai, señor, fue hecho así justamente por algunos amigos del coronel Ramírez, al teniente Jofré también, que lo que querían ellos era justamente encontrarse en un ambiente de mayor espiritualidad. Perfecto. Y había algunos... Hubieron otros comentarios que yo no voy a... no voy a darles eco acá. No, 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 siempre se dan las cosas. Siempre se dan las cosas. Pero... Había integrado la sociedad y ese tipo de cosas que era con ese objetivo y no tiene nada que ver, hay gente que habla de más. ¿Sabes, Sergio? Ariel, la semana que estamos terminando ha sido una semana que ha estado caracterizada por algunos hechos que son especialmente difíciles de medir si uno utiliza los parámetros de lo que fue la línea de comunicaciones de las Fuerzas Armadas después de 1990, ¿no? Estimado Gustavo, eso es por la luna de Naries que nos lleva a la sinceridad, la luna llena de Naries. Ah, por supuesto. Puede ser que sea eso, puede ser este fenómeno este fenómeno astrologico, pero la verdad es que el día lunes un coronel cuyo nombre no es que lo quiera ocultar, simplemente no lo retengo en este momento, quien hizo una declaración que yo creo que nos puede servir de base para poder analizar la coyuntura. A veces hay hay ciertos hechos, muchas veces ocurren, hay a veces pequeños momentos, instantes, a veces son inclusive fotografías que son suficientes para poder entender la gestualidad de todo un proceso político. Yo creo que en este caso la lacrimosa declaración de un coronel que dirige una institución que se encuentra al lado del Instituto Nacional reclamando tener cuatro personales militares heridos por los piedrazos lanzados por niños desde la calle hacia la parte interior de su institución llama la atención vigorosamente por muchas razones. Primero, porque esa voz aflautada no se escuchaba desde la época de la dictadura profiriendo amenazas o profiriendo directivas y sugeriendo formas de organización social. en realidad desde la dictadura que no había un militar que compareciera ante las cámaras con una finalidad de esa naturaleza. Este coronel no solo denunció este hecho de los piedrazos que recibieron sus subordinados sino que además reclamó por el hecho de que solamente se habían podido defender tirándoles agua. El sentido editorial de los canales de televisión cuando entrevistaron a este uniformado indudablemente que era el de plantear la necesidad de que se realizaran acciones represivas de mayor envergadura. Me imagino la fantasía de los editores de ese programa y de alguna manera también de este coronel era el poder haber utilizado algún tipo de armamento de guerra para poder enfrentar tamaña amenaza como era la que le significaba la actividad de protesta de estos grupos de niños en realidad del Instituto Nacional que han elegido ese escenario para expresar su protesta política en contra del gobierno. Mientras estábamos por iniciar este programa tomamos conocimiento que Carabineros ya por enésima vez ingresó al Instituto Nacional entiendo Sergio lo desalojó las imágenes en televisión son bastante elocuentes el ingreso de fuerzas especiales a un instituto a un centro educacional donde hay niños que están en formación indudablemente no solo profiere un agravio severo a la educación en Chile sino que al mismo tiempo es una amenaza en general para todo aquel que se atreva a cuestionar de alguna forma efectiva algo que vaya más allá del discurso a las políticas gubernamentales y el otro aspecto que también es interesante de esto es que y que se ve en muchas situaciones que ya tendremos oportunidad de comentarlo en este mismo programa es el hecho de que desde las autoridades civiles no hay ningún tipo de control sobre lo que están haciendo las fuerzas armadas es más esta inacción parece indudablemente porque no hay otra forma de interpretarlo parece ser no es solamente un déjà vu sino que es un respaldo político consistente y sistemático al accionar represivo policial y militar en toda la esfera cuando me refiero policial me refiero a lo que están haciendo todo el país y cuando me refiero a la represión militar aquella que está ocurriendo en el Gualmapu en lo que la jerga militar se ha llamado la macrozona de la Araucanía este proceso este rasgo militar que está evidenciando el régimen tiene también y este es el segundo elemento que creo que es importante destacar este respaldo político de la autoridad civil durante esta jornada un panelista de mate al rey el compañero marco riquelme quien es dirigente del movimiento patriótico manuel rodríguez un expreso político y un destacado activista de la plaza de dignidad denuncia a través de twitter que está siendo objeto de un acoso policial por parte personal que finalmente resultó ser de la policía de investigaciones quienes se apostan en la cercanía de su domicilio le practican seguimientos y se desconoce qué otro tipo de acciones puedan referir habiendo sido encarados dieron respuestas absolutamente vacías y absurdas como que se hayan quedado sin benzina y ese tipo de cosas y esto es el resultado de que este personal o estos estos personajes en definitiva como estos policías frente a la casa de Marco Riquelme o este coronel de cuyo nombre ya nos acordaremos y lo dejaremos en la casa en la caja de este video cuando hagamos la edición de este programa se sienten indudablemente respaldados por un gobierno que ya desde hace mucho rato que abandonó formalmente cualquier tipo de discurso democrático y se ha instituido si no en un régimen claramente bonapartista en un gobierno típicamente de derecha quien niegue este asunto no veo la forma como podrían explicar por ejemplo las 7 u 8 declaraciones de estado de emergencia propiciados por el propio gobierno la tramitación del tratado de libre comercio llamado TPP en el senado actualmente que está propiciado por el propio gobierno y un conjunto de otras medidas que ponen en evidencia que acá no estamos simplemente presenciando un gobierno reformista débil sino que un gobierno bastante enérgico que tiene un norte que no se atreve a denunciar con claridad pero que sin duda alguna es un norte de represión y es un norte que obliga e interpela a quienes estamos en las filas de la izquierda de los trabajadores precisamente a armarnos políticamente de manera de poder enfrentar esta situación ¿Cómo ves esta coyuntura y un poco estos hechos que he citado al azar de lo que ha ocurrido en la última semana Ariel? Bueno esta impotencia porque esa es la palabra que está ahí sobre la mesa y cuesta pronunciarla sobre todo en un programa de Sergio Risenberg esa 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 impotencia militar que que este este hombre desgarrado este hombre maduro y desgarrado no la verdad que me cuesta también expresarlo con las palabras correctas y por lo tanto voy a citar a un un poeta y cuando él decía ¿Cómo pretenden que yo que lo crié de potrillo clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó Horacio Guaraní por supuesto yo creo que esa es la el el espíritu que que está detrás de este hombre de este hombre patriota un hombre obviamente heteropatriarcal binario un 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 hombre de bien como ellos suelen hacerse llamar y que está afectado por estos sucesos que están ocurriendo en la macro zona liceo emblemático que algo muy llamativo que próximamente se va a transformar también en una zona si ya no en una zona militarizada yo creo que lo primero que habría que mencionar es que es que aparte de este eh revival eh paleolítico que estamos viviendo de 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 que las fuerzas militarizadas de que boinas verdes que disponen de tecnologías de drones israelí de alta tecnología estén usando piedras contra menores de edad y menores de edad eh eh contraatacando eh con algo con con la más genuina infantería porque es un caso de infantería de ahí viene el nombre de los infantes infantes contra eh esto eh este ejército de boinas verdes paleolíticos que arrojan piedra eh y uno se pregunta ya esto es un típico problema vecinal como cuando por ejemplo el perro se te mete en la reja en tu jardín y hace sus necesidades en tu en tu casa eh un pequeño problema vecinal pero uno dice ya pero quien quien tiene la razón en esta historia no no me voy a poner como la doctora Polo en 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 esta historia eh porque habría que pagar los derechos a Univision ni como la doctora Cordero pero lo menos 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 no estaría no no tendría lo las credenciales que tiene ella ni tampoco esa talonarios maravillosos que les permite hacer dinero efectivo muy fácilmente el a quien no le gustaría tenerlo el caso acá es que quien tiene la razón en este conflicto yo me voy directo a ese tema que están esquivando porque estamos frente a la impotencia de este milico y es difícil que las personas digan oye estamos hablando frente a un milico impotente un milico impotente que está expresando su impotencia a través de la televisión un milico que dirige un destacamiento militar militar que está dedicado a la agresión paleolítica contra menores de edad ¿por qué chucha hay un regimiento en el centro de la ciudad de Santiago? digamos partamos por las cosas básicas ¿qué chucha por qué necesitamos a torturadores boinas verdes de partida en un país que no va a tener no ha tenido guerra ni va a tener guerra con nadie que cuando cuando tengamos una guerra obviamente la vamos a tener en nombre de otras potencias y que obviamente vamos a poder recurrir a la subcontratación de otros torturadores ¿por qué Chile cría a esas personas? ¿por qué tenemos boinas verdes partiendo? ¿por qué tenemos ejército en segundo lugar? en tercer lugar ¿por qué chucha tenemos a un regimiento en el centro de la ciudad de Santiago? entonces la pregunta no es por qué tenemos al internado nacional barro Arana contiguo a la quinta normal la pregunta es ¿por qué chucha están los milicos ahí? la respuesta es muy fácil de resolver ya que los milicos están reducidos a este asunto paleolítico lo vámonos un poquito más adelante en la historia y pensemos en la modernidad y pensemos cuántas cabezas robaron para que nunca más existan destacamentos militares en el centro de la ciudad y estoy hablando de bastante más en la historia pero muchísimo más atrás de lo que usted estaría creyendo porque no solamente robaron cabezas por eso la idea misma de civilización implica la negación de la violencia dentro de las fronteras de la ciudad y por lo mismo la sangre no se puede derramar en las ciudades es un asunto sagrado esa es nuestra cultura grecolatina desde que tenemos civilización grecolatina desde que tenemos ciudades desde que tenemos polis desde que tenemos civitas los milicos pueden estar únicamente afuera de las ciudades y para ingresar a las ciudades tienen que entrar desarmados y no pueden entrar ataviados de los emblemas que los caracterizan como militares eso es un principio civilizatorio tan antiguo como el que estoy mencionando y además un principio civilizatorio universal cuando se cuando se hablaba en Roma del Rubicón el Rubicón era pongamos un nombre así pensemos la ciudad antigua no es antigua la ciudad de Oreste Plath por ejemplo de Santiago el cordón Américo Despucio era una frontera imaginada porque no un contorno imaginado porque no estaba dentro de la ciudad de hecho el contorno de la ciudad era era Bustamante Mapocho Carrascal y el Sanjón de la Guada por el sur ese era el cordón y de hecho había un tren que realizaba ese trayecto esa era la antigua Américo Despucio pero digamos que todo lo que estaría dentro de ese cordón es la ciudad y en ese tiempo cuando la ciudad de Santiago tenía ese tamaño podríamos decir que el Rubicón estaría ubicado en la Américo Despucio es decir los militares no podían ingresar no solamente no podían ingresar a la ciudad de Roma sino que tenían que detenerse mucho antes eso era el Rubicón el río Rubicón y por eso se dice cruzó el Rubicón claro cuando por qué apuñalaron a Julio César no lo apuñalaron se suele contar esta historia que también estaría en la boca de muchos milicos impotentes llorones y paleolíticos eso de que hubo una traición de los políticos en contra de Julio César bueno lo que ocurrió es que Julio César atacó los fundamentos de la ciudad de Roma y era un asunto de de expiación tenían que expiar el mayor de todos los atentados contra la ciudad de Roma y la civilización que había sido cruzar con su ejército el Rubicón cruzar en tanto legión en cuanto ejército ¿por qué? porque Julio César se sentía importantísimo ¿por qué razón? porque había derrotado a los germanos pero todo el mundo le tiene que haber pegado un codazo le ha dicho una cerrada de ojo que sea oye oye bueno ya ustedes hicieron lo suyo pero acá nosotros nos conducimos bajo las reglas de la civilización y bajo las reglas de la civilización perdónenme ustedes se merecen que esculpamos monumentos en su favor pero ustedes son asesinos ustedes son asesinos y los asesinos no tienen posibilidad de ingresar a la civilización esa es la manera en que se entendía en la antigüedad ¿en qué tipo de norma? ¿en qué minuto? digamos me encantan estas conversaciones que se desbocan y se desbocan sobre todo en la boca de los de los de los comentaristas dominicales y de los buenos que te andan diciendo oye tendría que leer lo último que escribió con tardito o lo último que escribió Matamala porque ya me imagino yo podría en este minuto dictarles de memoria lo que va a escribir Matamala el domingo sobre este sobre este asunto esto lo estamos grabando un día viernes y se va y podría decirle de memoria lo que va a decir Matamala o lo que va a hacer con tardito que van a tratar de empatar el marcador yo estoy hace rato tentado a decirle que esas columnas se escriben con inteligencia artificial aunque podríamos quitarle la primera palabra a ese par el caso es que lo esencial de este asunto es que esos milicos se tienen que salir de ahí es decir está claro quiénes son los vecinos molestosos y quiénes son los invasores y no solamente está ese destacamiento militar existe mucho esta puja imagínense que ocurrió en la academia de humanismo cristiano con otros vecinos odiosos los ratis y los ratis que salían con armamento pesado a repeler estos ataques como si los estuvieran atacando no sé los extraterrestres y los que se tuvieron que ir fueron los ratis y oye y en tiempos de viñera se tuvieron que ir los ratis de ahí entonces yo no sé no sé en qué minuto se está conversando sobre las posibilidades que tienen los militares o no de repeler este tipo de agresiones porque está clarísimo quiénes no tendrían que estar ahí Sebas Ariel hay una observación que me gustaría hacerte esto es uno de los problemas de iluminación aquí la producción después va a robar cabeza a Sergio no acepto pero ya creo que todo tiene un límite señor ahí la gente va a tener un momento de reencuentro espiritual no va a grabar programas de televisión eso sí por favor pasó recién un gato que no está contemplado acá y es un movimiento extraño ¿sabes lo que quería? yo quería hacerle un paréntesis sumamente chico solamente para aclarar que es el Instituto Nacional Barros Arana para que la gente no se confunda con el Instituto Nacional y dos que el nombre del militar de voz Meliflua es Juan Esteban Retamal y es coronel este muchacho el coronel bueno yo quisiera un poco hacer una observación a partir de la reflexión que hace que hace Ariel yo quisiera solamente acotar de que la condición extramuro de las fuerzas militares en el caso chileno es posterior al lanzamiento de 1851 el proceso revolucionario que se vio ahí que obliga a las fuerzas armadas en consecuencia a ubicarse fuera del entorno urbano esto es una cuestión elemental que garantiza materialmente la sumisión y esa palabra hay que explicitarla y acentuarla mucho la sumisión de la autoridad militar a la autoridad civil y esto con la finalidad de que al menos formalmente esta democracia burguesa patronal pueda ser reconocida como tal pero sabes yo quería ir a un elemento quizás de comparación un poco mayor y es la circunstancia de que el gobierno actual difícilmente difícilmente puede ser comparado a cualquiera de los gobiernos de los últimos 30 años porque yo creo que Ariel señaló un punto súper específico muy claro o sea Piñera Piñera estamos hablando de Piñera contra quien se levantó el pueblo el año 2019 Piñera y el 2011 sí y el 2011 Piñera cerró el penal de Peñalolén y mandó a todos a Mamo Contreras a Krasnov y a todas a Caterva de Criminales a Punta Peuco que fue un acto que le supuso un costo político muy importante no olvidemos que Otlanier Mena uno de los últimos directivos no sé qué rango tenía militarmente de la CNI y Otlanier Mena se suicidó precisamente por dicho traslado fue Piñera y enfatizo Piñera un criminal el que adoptó una serie de medidas también orientadas a limitar el accionario militar en el terreno político y esto nosotros podemos proyectarlo también a lo que hicieron muchos gobiernos el gobierno de Lagos que ha sido tan vilipendiado en el último tiempo los gobiernos de Freire Ristal e inclusive el gobierno de Elwin todos ellos tuvieron conflictos reales más reales más aparentes con la familia militar y sin embargo ninguno de ellos se sometió en los términos ominosos que lo está haciendo el gobierno de Gabriel Boric y cuál es la diferencia fue el gobierno de Piñera fue el gobierno de Piñera el que quitó la jurisdicción militar sobre los delitos de la ley de control de armas y la ley antiterrorista por ejemplo luego de la prolongada huelga Mapuche del año 2010 si podríamos hacer un análisis pero completo desde Elwin hasta Piñera y enfatizo mucho Piñera porque Piñera es probablemente la expresión más deplorable del largo proceso de transición de los 30 años en ninguno en ninguno de esos procesos vimos a este gobierno tomando a ninguno de estos gobiernos tomando un partido de manera flagrante de parte del aparato represivo del Estado ninguno siempre se preocuparon al menos formalmente como hizo Elwin de llorar al menos frente al Estadio Nacional haciendo como que se lamentaba mucho las violaciones a los derechos humanos Elwin por lo menos tuvo el decoro de fingir y hacer esa parodia de persona arrepentida lo mismo podemos decir de Lagos cuando él se negó a firmar el decreto que creaba el penal de Punta Peuco argumentando también razones de discriminación correctas ¿no? que importaba eso fue bajo el gobierno de Freddy Rustagli innumerables son muchos eso es muy interesante eso que menciona Gustavo y disculpa que te acote eso porque se suele relevar a a Ricardo Lagos como el el mejor entre esos entre esa banda de pelas gustan entre otras cosas porque todos dirían bueno pero Ricardo Lagos no era un performista como por ejemplo como su rival electoral en ese tiempo que era Lavín o como o como Boris que también era un performista usted lo ha visto en distintos en distintas puestas en escena ahora ahora es una especie de versión fruna de Nayib Navid Bukele por ejemplo en otros momentos andaba andaba como una especie de alma en pena de de Alessandri Rodríguez ahora está un poco de galán de películas de Disney tengo la impresión claro ahora anda de galán de películas de Disney sin pasarse a la a la directamente a la pedofilia como el señor Walt tuvo un paso por Dalai Dalai Lama también fue también claro más 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 pasado a Dalai Lomo dirían algunos que Dalai Lama pero entonces todos dicen ya pero Ricardo Lagos no era performista pero es el gran papas fritas que tuvo el el la nuestra política desde el deo es papas fritismo absoluto el deo lago una cuestión nadie imagínense ese deo tenía más respaldo que todos los asientos que tuvo en su vida Michel Bachelet por ejemplo y el el deo lago y luego la cuestión de como decirle que no a George Wich en el consejo de seguridad de la ONU el hecho de decir que no firmaba el decreto él como ministro porque ese día se ausentó porque tenía que ir a ver unos terrenos que le estaban ofreciendo guiño guiño allá en Caleu y no podía estar ese día y por lo tanto tenía que firmar el subrogante pero no está su firma el que él hizo una nueva constitución pero no es la nueva constitución sino que son los grandes éxitos musicales del pinochetismo y Jaime Guzmán editado por remixado remasterizado por Ricardo Lago y ahí está su firma la de Sergio Vidal inclusive podría haber sido editado si fuera un disco con el sonido de Jaime Guzmán podría haberse dicho por supuesto disculpa que te interrumpiera pero es interesante ese punto que lo que tú estás señalando yo creo que se impuso durante todo el proceso de transición esa lógica esa lógica en la que las piezas fundamentales eran el pinochetismo de un lado y el antipinochetismo y esto generó esta pelea farcesca esta pelea de payasos en que unos hacían como que estaban en contra de los milicos y otros estaban que no recordemos por ejemplo esa escena que hoy día resulta gloriosa a la altura del nivel del debate político que hay actualmente en el congreso entre el diputado en aquel momento Iván Moreira y el diputado también en aquel momento Chauldson Jorge Chauldson y así Jacobo Jorge Chauldson cuando le toma el circo este pelota y los amarrea bueno en aquel momento existía este choque entre pinochetistas y antipinochetistas y siempre ganaban los de sombrero blanco como en las películas de vaqueros siempre ganaban los demócratas apelando siempre a la necesidad de unirse en contra de la derecha y que corramos al cerco y al final siempre llegaban en los últimos minutos de la película llegaban los estos personajes secundarios pero siempre determinantes que era el PC que finalmente prestaba sus votos su 3% su 4% su 6% para que finalmente no ganara el mal una política que resultó infantilizada yo estoy exagerando con finalidades evidentemente solamente para fundar la idea es de que durante ese periodo durante todo ese periodo existió esta idea en el régimen de que esto se afirmaba sobre la base de que había un conflicto entre pinochetistas y antepinochetistas y la cosa funcionó bien perfectamente hasta el año 2019 donde esto se quiebra creo que inclusive se mantuvo con un poquito de vuelo con el triunfo de Boric sobre Caste en que de nuevo ganaron los buenos ¿no es cierto? y muchos izquierdistas inclusive algunos amigos de Sergio Rísemer que se juntan habitualmente en el club de golf y en otros lugares clubes de polo clubes de vela de cricket y de cuanto otro deporte nobiliario hay en este país pero inclusive también se prestaron para esto el apoyo de Boric no solo fue digamos de sectores de izquierda sino que tuvo un apoyo importante dentro de la propia derecha que fue a votar masivamente por ejemplo las elecciones primarias de apruebo de dignidad dándole un triunfo inesperado sobre el candidato del partido comunista que era Daniel Jadwe es muy probable que las cosas hayan ocurrido de esta manera sin embargo después del plebiscito este gobierno cambió de naturaleza yo creo que ya no es posible visualizarlo siquiera como si se tratara un gobierno de izquierda yo creo que el gobierno de Boric ya es formalmente un gobierno de derecha si estamos en la semana de las imágenes repugnantes pasamos a la imagen ridícula que es la imagen del coronel que se me olvidó ya el nombre Retamales si hay una imagen ridícula está la imagen del coronel haciendo cuchero está muy bien puesto el apellido muy bueno Retamales está muy bien puesto porque le llaman la atención a los estudiantes y los estudiantes no le hacen caso exactamente bueno Retamales era un personaje del chavo tengo la expresión pero es posible que esté equivocado un personaje incidental del chavo pero hay otra imagen que también es muy interesante el pucherito Retamal conocido el puchero Retamal es como se le dice en el camarín el puchero Retamal el personaje del chavo creo que se llama el puchero Retamal y como se llama y con esto quiero cerrar es la imagen también que yo creo que es expresiva de esta nueva naturaleza de esta nueva derecha que en realidad está en el gobierno que es la imagen vergonzosa yo lo digo de verdad no lo digo teatralizando de ver a Irasi Hassler y a Nicolás Cataldo dos distinguidos dirigentes del partido comunista uno subsecretario de redes asistenciales o no sé qué cosa que fue frustrado subsecretario del interior y la otra la famosa e importantísima alcaldesa ni más ni menos que de Santiago ambos Cataldo estaba de subsecretario de educación me parece que en calidad de esa desinvestidura es que asistió a esta reunión blandiendo su coligüe recién barnizado y que tiene ahora un pomo de plata el coligüe de Nicolás Cataldo es muy probable y lo de Irasi Hassler es igualmente una risa bastante extentoria y ambos digamos estaban realmente agradecidos de contar digamos con el beneplácito de una pinochetista negacionista de las violaciones de los derechos humanos probablemente una de las figuras más oscuras dentro de las figuras políticas del pinochetismo es la última que queda quizás creo que haberse prestado para lavarle el rostro a una defensora del genocidio una defensora de la dictadura a la hija de un integrante de la junta militar en consecuencia un genocida es un acto de cobardía política sin límite pero que no puede ser interpretado simplemente como una torpeza de estos sujetos sino que en realidad es necesario que nosotros lo enmarquemos dentro de lo que dentro de esta misma semana también significó que imaginemos que no entró de rodillas a la reunión por razones simplemente estéticas el presidente de la república cuando se reunió con la secretaria de estado norteamericano Blinken quien no solo vino a pasar revista como se está administrando este país sino que además le impuso una declaración que además dominosa es ridícula como es la condena que Chile de manera solitaria como la bandera de nuestro pabellón nacional le presta ni más ni menos que a la política norteamericana respecto de Rusia si esto tuviese algún efecto práctico que no lo tiene sin duda alguna podría entenderse pero acá el único efecto es el de poder graficar no solo a nivel internacional sino que especialmente a nivel nacional quien es el hombre del imperialismo en este país y nunca se había esto expresado denodado con tanta intensidad ¿cómo ves este punto? ¿qué opinión te merece esta idea de esta transmutación del carácter del gobierno de Boric? bueno primero creo que hablando del club de polo habría que decir que efectivamente consiguió su objetivo y el verdadero pitonizo y consiguió darle inestabilidad al país aunque no haya sido no se le haya dado el beneplácito en la en el en el Brasilia a de polo si de polo terminó siendo el gran vidente del del frente amplio yo pensé en de polo en dos momentos cuando hablaste del club de polo y en segundo lugar cuando hablaste de la bandera solitaria porque dije bueno habrá un huevo más solo que de polo pero después uno dice de todas maneras algo algo le llega de polo y si no le llega a él le va a llegar a bueno no nos metamos en su vida privada todos sabemos que ellos la vida privada es lo más importante que hay es decir antes le vamos antes vamos a hablar de la vida privada de gente del opus de que de ellos porque en realidad tan sensible con su vida privada no son la gente de derecha como resultaron estos nuevos puritanos lo segundo con la Evelyn Matei al padre de Matei lo trataron de vestir como el milico bueno que el tema del sí el no con que era democrático del mismo modo que a su hija la han tratado de vestir hasta de ingeniera comercial o de economista cuando no ha terminado su carrera una muy buena cosa que se tiene que mencionar porque es un asunto de fe público considerando además que Evelyn Matei es extremadamente celosa con esas cosas y como no es ingeniera comercial y no es economista y no tiene ningún grado académico yo también me hago la pregunta ¿por qué razones? hablando de performance en una oportunidad le tocó estar haciendo clases en la escuelita que está ahí en Buceta en la plaza Buceta cuando en un acto papafritístico ella se dedicó al mundo docente y no sabemos a pito de qué y cuántos instrumentos públicos tuvieron que falsificar para que ella se diera ese realizar esa acción performática la Evelyn Matei y qué le pudo haber estado enseñando la verdad es que no nos metemos en esa cosa pero hay un sistema de grado académico y también de temas docentes entre medio y están los menores de edad y habría que recordar eso porque digamos es una persona que constantemente de su boca salen este tipo de exclamaciones y acusaciones muy fuertes frente a todos los demás y habría que también preguntarse si Evelyn Matei ya regularizó su tema con la casita donde vive porque hasta donde yo sé todavía no paga las contribuciones de esa casa porque las ampliaciones que hizo en esa casa no las declaró y por lo tanto ella está cometiendo un delito tributario y sostenidamente durante muchísimos años eso es muchísima plata y no ha intervenido el Consejo de Defensa del Estado y tengo entendido que esa casa está en la comuna de Providencia donde ella ahora es alcaldesa es decir ella es acreedora de la ARCA del propio municipio que ella encabeza que llegó ahí justamente porque la precedía el primer experimento del Frente Amplio que había sido la Pepa de Razuri que obviamente fuente que no se la pudieron robar era porque estaba muy bien apernada pero todo lo demás se lo robaron de ese municipio los leones que habían sido previamente robados de Lima también pasaron sustos hasta el día de hoy tienen una especie de mueca y hay una gotita que le recorre en granito a uno de los leones de que casi casi terminó en la casa del Guatón Alemparte uno de esos leones que ya estaba ya el Guatón Alemparte tenía instaladito un lugar un plinto donde colocar uno de esos leones que a él le gustan mucho los felinos el caso es que Evelyn Matei en su relación con los menores de edad que es la parte que me interesa y yo no es que no es que yo me vaya a acordar de detalles sordios pero ella tenía un grupo de personajes que infiltraron al movimiento estudiantil en cuando ella era alcaldesa de Providencia y ella comandó un grupo de personas de policía secreta imaginémonos la cantidad de vulneraciones de normas que hay ahí porque ella tenía una policía secreta para castigar y erradicar el comercio ambulante no nos olvidemos y ella se dedicó a torturar y a secuestrar a comerciantes ambulantes en Providencia y luego ocupó esa misma fuerza represiva un caso de parapolicía un caso de mafia un caso que debería estar siendo juzgado como tal resulta que lo ocupó para infiltrar plaza de dignidad en el año 2019 y no estoy arriesgando ninguna querella porque todo lo que estoy diciendo es cierto y está corroborado incluso por los mismos medios callampa medios de comunicación callampa que le pertenecen hoy día a Gabriel Boric me refiero al ciudadano me refiero a a CIPER me refiero al mostrador medios completamente callamperizados por el este gobierno de Gabriel Boric eso se considera anamica claro están anamizados portan en sí esto del anamica pero tú mencionaste que este juego este juego de donde nosotros somos el que mete los billetes incautamente de este pepito pagadoble en este juego de pepito pagadoble en donde aparecen los buenos y los malos y en algún minuto nos hicieron posicionarnos a favor de 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 Charles y decir que 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 Moreira era un era un tipo de ladina un tipo que se había llevado también medio municipio para su casa no recuerdo muy bien cuál fue pero él también se llevó medio municipio para su casa estuvo en capuchino se mandó una temporada en capuchino así como tú estuviste en la en la clínica Betty Ford él le tocó pasar una una temporada en capuchino a a Moreira y y resulta que uno uno bueno sacando todas estas cosas uno dice pero no ha sido uno el que tuviera la suerte en ese tiempo de pegarle su su samarron a a Charleson uno diría ya agarro ese samarron a Charleson y lo deposito en un banco suizo no sé si Credit Suisse que parece que ahora se fue a la cresta pero no sé o en el HBC no sé deposito ese samarron a Charleson y yo podría vivir de esa hueá con los intereses que me van dando es como este cabro que le es como este cabro que le pegó los paipasos a a Giorgio Jackson ¿cachai? cabro que le pegó los paipasos a Giorgio Jackson ese cabro hubiese hubiese estampado ese momento hubiese emitido bonos ¿cachai? bonos por los paipasos en este minuto el hueá estaría retirado jubilado a los 30 años viviendo viviendo de lo que da eso tú dijiste que se había roto esta lógica de los buenos y los malos de esta película de este guión maniqueo de este guión maniqueo que es básicamente eso en donde donde están como se decían antes en el cine los jovencitos el jovencito de la película antes el jovencito de la película era Girardi ahora Boris pero resulta que tú dijiste en el 2019 en octubre esto se rompió entonces yo yo pensé en esto mira el kintsugi es una técnica centenaria de Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas y que ha acabado convirtiéndose en una filosofía de vida entonces yo diría que todo esto que estamos viviendo ahora es un es precisamente el una un caso de kintsugi es decir aquello que está irremediablemente roto está siendo adornado y está siendo pegoteado todos sabemos que esto es pegoteado es decir es una vasija que que parece una especie de galletón de avena si uno uno lo mira de digamos de manera desprevenida pero que tiene que les han estado rellenando los surcos con oro y le han estado haciendo tejido y cosas muy bonitas adornando esta cosa que todos sabemos que está roto entonces podríamos decir que esto es como el kintsugi del del de la sociedad pinochetista portaleana que tenía y es el traje nuevo del emperador también ¿ustedes creen que es posible que el partido comunista vuelva a reeditar su teoría no 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 lo dejó hace mucho tiempo pero a reeditar su teoría de la contradicción principal que fue le hizo un éxito que ellos pegaron en los ochenta lo llevó a los primeros lugares contradicción principal se llevó no estuvo en el top del billboard se llevó el billboard para la casa yo diría hasta bien entrado en los años noventa contradicción principal era lo más importante era como una especie de poder o una conjura con lo cual se silenciaba cualquier tipo de crítica se decía contradicción principal era como decir bolita como jugábamos activamente así correcto yo tengo la impresión de que se viene se viene y les dejo ese tema yo solamente quería hacer una declaración porque mucha gente me confunde y cree que hay un problema familiar con el señor Mariano Rosenbach que no es Riesenberg les aclaro que no es Riesenberg Mariano tuvo un problema al parecer de desorden un poco tiene problemas de memoria y todavía no sabe donde dejó los 6.925 millones de pesos que se perdieron en la corporación de desarrollo social en la municipalidad de Providencia entonces asumiendo es un malentendido tiene que haber sido un malentendido Mariano es un hombre impecable pero por si acaso si no fue un malentendido yo soy Riesenberg no Rosenbach eso solamente quería aclarar porque el señor de Yon Kibur hace poco no significa nada más que eso no claro está fuera ya eso Ariel la comunidad la comunidad más popular de Chile como más cría de Chile no señala este programa esto lo decimos para Alexis López y tantos seguidores que nos ha granjeado la presencia de Julio Cortés en este programa ha significado la atracción también de estos fanáticos de la comunidad de Chile Julio Cortés es un disco que se vende mucho justamente en ese en ese público San Miguel San Miguel La Sistena Puente Alto hay mucho se vende mucho se lo vende también como cassette a Julio Cortés pirateado incluso si pirateado pero en el vio vio junto con unos cascos de la segunda guerra mundial que venden eso los venden en el pesado vio vio también hay una eso eso si yo sé lo que quiero hacerme de cargo a la pregunta de Rosenberg es que me parece que va a ser difícil que vuelva el hit contradicción principal unámonos para derrotar el fascismo con un gobierno que no ha hecho más que reproducir las políticas de extrema derecha que ni siquiera que hacen palidecer inclusive las acciones represivas y el discurso de derecha de hasta el gobierno de Piñera este es un gobierno mucho más de derecha que el gobierno de Piñera inclusive o sea la manera como salen a respaldar el accionar represivo el compromiso que se observa en las declaraciones de Camila Vallejo en general de todos los ministros de estado y el propio presidente de la república poniendo un signo de interrogación sobre la naturaleza política de por ejemplo de la lucha de de quienes participaron de la de la revuelta que son los presos de la revuelta o también la calificación de narcoterrorista que pesa sobre las organizaciones de resistencia mapuche no nos olvidemos que ya como superó el mes largamente se 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 prorrogó el plazo de investigación por otros 40 días más creo lo que revelaba que la investigación no estaba tan acabada en el caso de Héctor Jaitul siendo este un caso de prisión política expresa de la misma manera que es un caso de prisión política expresa la situación de Matías Rojas y Alejandro Carvajal quienes ayer fueron condenados a cinco años y un día estos presidios efectivos como resultado de un montaje policial que tiene también características de montaje judicial en ese sentido yo creo que va a costar mucho a la izquierda del gobierno al partido comunista si le queda algo de decencia deberían salir de este gobierno pero si siguen dentro va a resultar absolutamente imposible que puedan reeditar esta idea de la contradicción principal o tú crees que es posible usted usted no ve un remasterizado de contradicción principal de nuevo encaramándose los cinco los cinco principales no o ningún caso de verdad que no lo veo muy difícil yo yo lo vi en en su myspace un día que usted subió una foto con una polera que negra que decía tenía la carátula del disco contradicción principal o lo estoy confundiendo que sea puede ser probablemente yo no recuerdo ese myspace he dejado un material que voy a revisar estoy un poco complicado con ese tipo de me asustó Ariel yo voy a revisar no había visitado myspace hace bastante tiempo oye claro si usted bueno si usted fuera ese Rosenbike que estaban hablando y no Risenberg en este minuto tendría presupuesto ilimitado su programa podríamos estar en este minuto con grandes invitados y no improvisando conmigo podría estar invitado de verdad si o me hubiera comprado acá la cuadra completa acá en escondido beach y solo tengo una humilde morada hubiese comprado la casa a Richard Gere que hace mucha fiesta está todo el tiempo escuchando reggaeton Richard Gere él claro la vende de galán pero la verdad que su vida doméstica deja bastante que hacer todo un cicabo como diría oye pero hablando de estos compas que tienen que cumplir condena pasemos el aviso de la lata que una cuestión que ya me causa cierto malestar estomacal porque son esto es como estar hablando de videojuegos de emulaciones de realidades virtuales me refiero al mundo jurídico se están vulnerando dos de los quizás cuatro o cinco principios más importantes que tiene el derecho penal el derecho a procesar penal el primero de ellos el non vis in idem que es la clave una persona no puede ser juzgada dos veces por lo mismo no dos veces sino que no puede ser juzgado nuevamente por lo mismo non vis in idem y el y el segundo principio que una persona si es que existe alguna circunstancia excepcional que llevara a un nuevo procedimiento judicial esa persona no puede ser sancionada por una norma superior por un no puede ser digamos sancionada con una pena superior a la que tenía la 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 resolución anterior y que fue impugnada ese ese tipo de cosas son principios elementales del derecho procesal penal y claramente el hecho de que nosotros estemos conversando muy suelto de cuerpo porque debería existir en twitter una página que se llame no sé quién podía tomar la posta una página en twitter un twitter que se llame lo ultrone tuvieron razón en porque se habla tanto de los ultrones nosotros solemos hablar de los arbolitos como para buscarnos un antagonista porque no son los fachos precisamente los preocupados de los ultrones sino que son los arbolitos pero en este minuto en donde nadie defiende este gobierno salvo aquellos que están contratados a 8 millones de pesos mensuales y sus respectivos familiares y ya dijimos no podemos hablar de sus parejas ni nada de eso porque su vía privada hay una cuestión pero sagradísima sagrada 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 no sé en qué religión puede ser tan sagrado esto no sé si en los vedas no sé si en el zoroastro tendrán estas penalizaciones como lo tienen ellos y al mismo tiempo están todo el día hablando de ellos de ellos y de su asunto y de su cuerpo y de todas sus weas pero al mismo tiempo no podís tú referirte a eso como la guagua de isquiasiches claro es como la guagua de Schrodinger la misma asunto bueno ya he dicho la guagua está no está no está está claro la guagua de Schrodinger puede estar y no estar al mismo tiempo al mismo tiempo el caso acá es que el hecho de que nosotros ultronamente estemos hablando tan sueltos de cuerpo y nadie pudiera reparar en eso en la en la conversación hasta ahora de que yo lo estoy remarcando que comparemos a Boric con Piñera oye pero si Boric entró a regir los destinos de este país el 11 de marzo recién estamos estamos a cuánto 7 de octubre y ya podemos establecer la comparación con Piñera que Piñera es el peor presidente que hemos tenido en la historia le ganó a riesgo le ganó a Barro a Barro ¿cómo se llama? Borgoña a Barro Luco claro el se me le el el caso es que nosotros estamos estableciendo esa comparación y no no nos no nos estamos alejando de la conversación el lo voy a llevar a la siguiente analogía tú tienes en Viña del Mar gobernando a Macarena Ripamonti todos conocemos a Macarena Ripamonti cuando ella fue al Palacio de la Moneda a reconvenir al presidente Boric por un asunto ambiental bueno quien es Macarena Ripamonti Macarena Ripamonti una operadora política de Jaime Baza que era ayudante de Jaime Baza en la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso si es que mi memoria no falla y resulta que Macarena Ripamonti hoy día es la alcaldesa de una de las comunas más ricas que tiene Chile y está a cargo de uno de los festivales más importantes que tiene Latinoamérica que es el festival de Iñalmar entonces uno dice hay roba atendida aquí Ariela cuidado cuidado estoy entrando en un asunto complicado esto es la magia de la televisión y de la transmisión en vivo y resulta que Macarena Ripamonti uno dice así como hablando en estas comparaciones de de Piñera con Boric uno dice ya pero que podría ser peor que haber tenido a Ricardo Arjona por ejemplo en el festival de Viña y nos informan desde Viña del Mar que va a estar Maná habrá grupo de mierda más de mierda más momio que Maná habrá a Sofía peor más pasada a a a cómo se llama esta ciudad donde hicieron este concierto Piñera Cúcuta más pasada a Cúcuta que Maná habrá más pasada a Cúcuta que Maná solo Miguel Bosé podría atreverse en esa competencia a Dueto con Juanes podrían superar a Maná en ese nivel de de indecencia cucutana de de Maná y lo va a traer la alcaldesa puesta ahí por Jaime Baza entonces necesitamos ir más allá respecto a que en este minuto le acaban de dar un portazo al al proyecto de hidrógeno verde en Magallanes y nuevamente los ultrones andaban diciendo y tenían razón de que el papá de Gabriel Boric está metido en el negocio del hidrógeno verde y como confirmamos la weá que sale el papá de Gabriel Boric a reclamar porque le tiraron para abajo el proyecto de hidrógeno verde es decir tenemos un montón de gente diciendo oye pero espérate lo de lo de del caso Cabal donde estaba este artista otro artista visual chileno Diesel Kunz con esta otra performista Natalia Compañón dedicado a andar haciendo un negocio extremadamente lucrativo en donde requería demasiadas firmas de funcionarios públicos y que todo esto lo estaba haciendo la Analia Uriarte que hoy día es la ministra secretaria general de la presidencia y que está negociando las cosas con el congreso nacional y entre otras cosas el nuevo proceso constituyente resulta que uno dice pero es que esto sin duda en el nivel de corrupto el corruptómetro ya lo ya ya digamos que marca hasta el 110 está ya como en el 130 entonces ya lo de Luis Boric escarpa en qué parte lo podemos colocar nos fuimos más allá del corruptómetro cuando uno decía cómo Sebastián Piñera metió en el avión oficial a su hijito para que para que se trajeran a China para que se fueran a China a hacer negocios privados y uno decía pero esta indecencia no se ha visto nada y ahí tenía a los Sebastián Gray y ahí tenía a todos los niños del espacio público hasta la Lucía hasta la Lucía Sinaloa Daner escribiendo en contra de esa hueá en Twitter y resulta que estos hueones tan carerraja querían que se les aprobara una nueva constitución para que Luis Boric escarpa convenciera a 10.000 hueones en Magallanes y llevarse una fortuna que cuesta miles de millones de dólares y nos van a decir van a hablar ellos de corrupción entonces esta cuestión pero es que aparte de ser un estado fascista en regla pero es tan tan fácil hablar de Meloni Melame no sé y otro tipo de personajes ficticios pero resulta que tenía un presidente que permite que boinas verdes estén intimidando a menores de edad que más que más evidencia necesita y cuando dicen bajo todas esas reglas para hablar del fascismo siempre llegan a una de que los fascistas se enarbolan la bandera de la corrupción y finalmente son los más corruptos porque siempre los fascistas están ahí para robar a manos llenas y están robando a manos llenas es decir acaso el TLC el TPP11 persigue alguna función beneficiosa para el estado de Chile estoy hablando de una función beneficiosa en el marco neoliberal es decir esto nos conviene desde lo neoliberal a Chile esto es macro corrupción la única explicación para que esta gente esté preocupada de firmar esto es porque recibió plata entonces como como flauta nosotros digamos en todo lo que dijimos como ultrones en algún minuto respecto a lo que iba a ocurrir resulta que se ha cumplido todo a cabalidad pero pero pecamos por déficit no por exceso nos quedamos cortos en cada una de las cosas que nosotros dijimos que iban a ocurrir yo recuerdo a yaitul cuando sacaban sus conversaciones telefónicas que había mencionado en una conversación simple y normal en que a forma de broma al parecer que convenía más que saliera cast que boric y uno ve ahora yaitul preso lo que las bases del frente amplio que antes andaba con banderas mapuche y peucayal y marimari se acabó nunca hablaron más de la detención política de un líder mapuche de la importancia de yaitul y efectivamente yo creo que si hubiera estado cast estarían esos mismos arbolitos en las calles con sus banderas mapuches Yanet Vega que estaba haciendo política porque se supone que los políticos están ahí para hacer política Yanet Vega que estaba haciendo política fue citada a declarar en carácter de imputada en el caso de Héctor yaitul imputada y yo me pregunto de qué es decir Héctor yaitul que lo que es una especie de paria es Aníbal Lécter que lo tienen en este minuto en una en una dependencia especial y con un con una máscara el hombre de la máscara de Jeffrey Dahmer sí 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 cómo oye decir Yanet Vega se la está investigando porque habló con yaitul bueno yo quiero señalar un elemento que contribuye a observar este proceso político que es un proceso político profundo a otro aspecto de la institucionalidad el día miércoles recién pasado me tocó acompañar a un grupo que presentó un recurso de protección preparado por el abogado Roberto Ávila en contra de la tramitación del TPP 11 en el mismo se invocaban garantías constitucionales infraccionadas por este proceso y por la aplicación de este eventual tratado que fuera de todas luces fuera a todas luces ¿no? y fuera de toda duda importa una enajenación de la soberanía nacional la suscripción de ese tratado y la aceptación de que los conflictos con las compañías multinacionales solamente pueden ser dirimidas por tribunales internacionales que no están fijados en el propio tratado importan evidentemente violaciones a un conjunto de garantías y de deberes que tienen las instituciones que están involucradas acá la presidencia de la república y el propio senado alguien podría decir pero que eso no es justiciable bueno si eso no es justiciable significa entonces que esta institucionalidad no sirve para resolver los problemas que cotidianamente se presentan en el país y este recurso fue declarado hace minutos inadmisible me llegó recién la comunicación por eso fue que se me cayó un poco al computador porque estaba sorprendido por este hecho fue declarado inadmisible muy probablemente habrá que apelar de este asunto y seguir manteniendo esta cuestión pero no cabe duda de que acá hay un blindaje por parte de toda la institucionalidad en torno a proteger todo el accionar político del gobierno este es un hecho sobre el que yo creo que nosotros tenemos que subrayarlo en extremo porque el discurso del gobierno el discurso del arborismo el discurso del arborismo es que la derecha no lo deja hacer y este es un gobierno que está tratando de hacer las cosas pero que no puede porque la derecha se lo impide esto es una falsedad completa de la primera a la última de las letras porque lo que está ocurriendo hoy día es el resultado de la política del propio gobierno un gobierno que si Estados Unidos le pide que Chile declare la guerra a Rusia lo va a hacer no me cabe duda si Estados Unidos le pide que como ya él se ofreció antes de que se lo diera todas las nuevas exploraciones las nuevas explotaciones de gran minería en nuestro país este gobierno lo va a hacer este gobierno está en condiciones de garantizar todo el itinerario ultra neoliberal con los que soñaron Álvaro Bardón Sergio de Castro y los constructores del modelo económico que nos tiene sumidos actualmente al imperialismo en consecuencia este es un gobierno que de un punto de vista económico tiene a un neoliberal como Mario Marcel tiene en interior a una persona que ha demostrado que es Carolina Toá que es una ni más ni menos que una administradora del régimen una persona sacada una costilla del ala derecha de lo que fue la concertación y en consecuencia acá lo que nosotros estamos observando es un gobierno que es marcadamente un gobierno de derecha que no puede ser defendido como un gobierno de izquierda hay muchos que tienen la reacción un poco heredada y un poco automática de la época de la unidad popular que al mínimo cuestionamiento Boris dicen que en la quinta columna que nosotros somos la quinta columna que nosotros le estamos haciendo el juego al imperialismo etcétera la verdad que no hay ninguna herramienta para poder entender cómo este gobierno jugaría un papel democrático si pone a dos de sus máximos dirigentes políticos a mostrarle la guata y darse vuelta en el piso al lado de Luis Matei ni tampoco si tenemos al presidente de la república jugando con el secretario yo apuesto yo apuesto doble como contrasencillo que personas así como las que tú nombras deben haber 150 personas a 108 150 de las cuales el 90% de ellos viven en Valparaíso y tú los conoces es muy posible lo dejo ahí pero en el resto de las personas las personas normales del país que obviamente no están aproblemadas por este tipo de cosas simplemente se resignan a entender que estamos frente a otro gobierno de mierda y fuera de esto a 150 personas el resto que está defendiendo este gobierno no tiene argumentos para hacerlo salvo el cheque que le llega a fin de mes no hay ninguna otra explicación y es cosa de ver cómo los arbolitos están en esta situación de desamparo porque ellos también se acuerpan con este tema del claque y necesitan pertenecer a algo para ello el arbolismo es una identidad más de las que tienen entonces claramente están desamparados por este asunto entonces respecto a este tema de la macro zona liceo emblemático quizás podría tener una solución bueno es que me parece yo me estoy quedando a oscura pero esto tiene menos luces que Jaime Vinter porque le dicen siempre culpan a Jaime al otro Vinter Gonzalo Vinter esto tiene menos luces que Gonzalo Vinter pero parece que también tiene menos luces que la gente de la moneda porque podría estar contando una historia con esto porque podría solucionar dos problemas al mismo tiempo en primer lugar el llevarle el amén a Joe Biden que ya todos sabemos que el niño regalón que tiene acá es Boris la gente no va a empezar a creer eso ahora porque él haga más o haga menos es algo que ya se sabe entonces él es Brouni hemos descubierto que él es Brouni es que ¿por qué no agarramos a Pucherito Retamal con su destacamento de boinas verde a que vayan a agarrar a piedrazo a los espetna rusos ya que ellos también son boinas verde y vayan tras las líneas enemigas vayan a la zona del domba tengo entendido que en esa zona hay muy buenas piedras y agarren a piedrazo a los espetna los embosquen en la noche y los apedren yo mira eso eso yo se lo estoy tirando a ustedes que están viendo esto de la moneda y se lo estoy tirando sin cobro sin cobro sin sin canje ni nada respecto a carolina tová carolina tová uno dice oh sorpresa carolina tová en qué minuto te pusiste así carolina tová carolina tová fue criada por el gran performista del que estábamos hablando ricardo lago escobar y ricardo lago escobar no registra en toda su vida algún trabajo honesto porque él trabajó en la flaxo cuando todos sabíamos que la flaxo es una es una institución de la CIA y él él era como muy picado socialista en los tiempos que le decían el Mozart de la economía resulta que era muy picado socialista y se fue a estudiar a la universidad de Duke que no es un lugar donde estudien socialista de partida recordemos que ricardo lago estudió en la universidad de Duke cuando la universidad de Duke estaba segregada es decir partamos de ahí y resulta que eh eh y el propio ricardo lagos cuenta esto no es una infamia él mismo lo dice de que él se sorprendió cuando entró a una clase y da a entender de que a él por razones inexplicables lo dejaron entrar en la parte de los blancos pero él se sorprendió de que hubiese un alumno que estaba en la parte de atrás y él no sabía lo que revela además que además de todo esto que es una persona bueno todas esas sorpresas que tenemos con Ricardo Lago entre esas de que él de pronto se evaporara de Chile por ahí por septiembre del año 73 antes del golpe de estado y después se le perdiera la pista y no corrió ningún contratiempo pero luego él él se hizo cargo de la crianza de Carolina Toad interesante y entonces uno dice ya un acto de lealtad entre digamos con José Toad con lo que lo que habrá sido pero pensemos también dónde fue criada Carolina Toad y Ricardo Lago tiene doble militanza PSPPD por por esto está relacionado con las reformas a la constitución que se hicieron en 1989 que se plebiscitaron en 1989 y con ella se derogó entre otras cosas el artículo octavo de la de la constitución original de 1980 que legalizaba al partido socialista entonces se creó se creó donde se creó ese partido en Alemania por la que se llama que creó un partido que se llama PPD partido por la democracia en donde su presidente fue Ricardo Lago y resulta que Ricardo Lago que tiene esta doble militancia PSPPD porque cuando luego se legalizó el PPD perdón cuando se legalizó el PS él dijo sí pero yo soy he sido siempre PS cosa que que es más falsa que un billete de 1500 que tengo guardado acá en el bolsillo perro el caso es que el señor este señor Ricardo Lago siempre ha dicho de que él es el único ciudadano en Chile que tiene doble militancia porque es como Marco Enrique Ominami son personas que están más allá de la ley es decir están más allá del reglamento del registro civil están más allá del reglamento del CERVEL y ellos se pueden inscribir en dos partidos políticos aunque sea un incumplimiento flagrante a la ley de partidos políticos pero él dice yo tengo doble militancia bueno su hija adoptiva prácticamente Carolina Toa también tiene doble militancia imagínense cómo cómo se van heredando las cosas porque ella es pertenece al ala derecha del PPD que es el partido de la Frederic Albert Stifu y al mismo tiempo es del ala izquierda del partido Sokinich conocido como SQM que su presidente es Julio Ponce Leroux entonces y resulta que va pasando el tiempo y la Frederic Albert Stifu consideró que el PPD se les quedó muy corto porque Chausen subió de peso Girardi perdió mucho pelo también este otro este otro señor el PP out incluso que dejó de ser PPD y crearon otro partido por la Frederic Albert Stifu creó otro partido que se llama revolución democrática entonces la verdad es que estas cosas no son muy sorpresivas no es como raro de que esté vinculada a la Carolina Tová o que de repente hoy tan fachita que nos salió Carolina Tová cuando la Carolina Tová fue alcaldesa de Santiago hizo lo cosas que la Evelyn Matei le copió cuando fue luego alcaldesa en Providencia y se dedicó a infiltrar a los liceos que es grupo de infiltración de inteligencia para desbaratar y para redes de soplonaje dentro de los liceos emblemáticos eso es Carolina Tová yo creo que Carolina Tová viajó a la Araucanía que es como esta gente le dice durante también esta semana hizo un comentario provocativo ominoso diciendo de que ahora en la Araucanía había tranquilidad o sea después de siete estados de excepción con la población sometida al terror de las fuerzas armadas con los dirigentes de las organizaciones de resistencia a presos con un discurso oficial pero brutal en contra de cualquier forma de resistencia respecto a lo que es el régimen ir y proclamar eso es una declaración de guerra eso no revela falta de sensibilidad sino que revela una orientación política precisa cual es la de liquidar cualquier tipo de oposición y eso es algo que creo que en el discurso oficial también está planteado porque este ultimatismo con que Boric fue a divertir a los otros jefes de estado de las Naciones Unidas proponiéndose él como el presidente más joven de la historia del mundo creo que solamente superado por Guy Baltarique que llegó a la península de España en el siglo VIII teniendo seis años pero después de Guy Baltarique creo que él sería el niño símbolo del poder y esto tampoco es algo aleatorio el presentarse como niño es de alguna manera una impostación y un anticipo sin duda alguna un anticipo de irresponsabilidad cuando yo estoy diciendo que estoy permanentemente estoy diciendo que estoy actuando como niño estoy un poquito como ese ratoncito que permanentemente infracciona cualquiera de los deberes más elementales de convivencia o aquellas responsabilidades que le han sido asignadas y él simplemente se escuda en las circunstancias de que él es muy joven entonces como es muy joven puede por ejemplo comenzar a sostener la política de derecha y al mismo tiempo sostener la imagen de Salvador Allende o también sustraerse de aquellas cuestiones que son comunes a cualquier funcionario público como el uso de la corbata o como andar con zapatos que no se han roto un tipo que tiene dinero suficiente para tener no uno sino probablemente cien para tres zapatos lo que está demostrando con eso es además de imitar a Mujica es su conciencia su auto percepción de que él se encuentra por encima de las normas institucionales y esto es algo que yo creo que pesa mucho en la identidad de este gobierno y en la manera como enfrenta en general los conflictos porque no obstante ellos hacen muchas gárgaras de que son un gobierno que está volcado al diálogo en los únicos conflictos que ha debido enfrentar que han tenido características digamos relevantes que son el conflicto de los secundarios en Santiago y el conflicto de los mapuches respecto de ambos su única respuesta ha sido la represión más feroz Sergio ¿quería decir algo? Sí, sí, sí que ha dado resultado esta expuesta en escena uno de los casos por ejemplo que me recordó con Mujica hay una nueva versión de Mujica pero más cantinflera que AMLO en México claro también considerado como una referencia de lo que es la política independiente del imperio que mantiene una cierta posición de neutralidad la guerra etcétera en estos momentos hace no muy poco puso en el parlamento las leyes y las regulaciones legales necesarias para poner al ejército a cargo de el orden público en México estamos hablando de un ejército que hace nada se se filtró a través de estas de estas filtraciones que hicieron los hackers de ¿cómo se llamaba? Guacamaya no papagayo Guacamaya exactamente acerca de estas filtraciones que había estado y participó en en el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa en que está todo el mundo en México sabe que tienen una relación directa con las mafias y los carteles del narcotráfico a tal nivel que quizás es algo que el público no conoce pero por ejemplo los Zetas fueron un grupo de elite del ejército mexicano que recibió entrenamiento en Fort Hood en Estados Unidos y de donde trajeron todas las técnicas de tortura de descabezamiento y desmembramiento los prisioneros ahí está AMLO y después tenemos a Petro en Colombia también otro otro personaje pasado a progresista ex guerrillero tiene su currículum que ha hecho lo que no había hecho nadie que es estar dispuesto a entregar la vigilancia del Amazonas a la OTAN ya no ni siquiera es que sea socio de la OTAN un socio así medio raro porque no está metido en ninguna guerra que han estado matando gente en su propio país pero ahora invita al OTAN a que se sume a la vigilancia del Amazonas y el caso de Boris bueno Boris ha metido miligo en todas partes en el norte en el sur y es interesante ver este hacia donde se va el mundo porque al parecer avanzamos como usted ya se lo dije en el programa pasado y yo lamento siempre estarle estar pinchándole las burbujas pero yo creo que vamos a una dictadura mundial como van las cosas yo quería hacer esa alusión a AMLO a Petro y a todos estos progresistas del mundo Sergio estamos Ariel estamos nuestros auspiciadores que ya ustedes se imaginarán quienes son nos tienen cortitos nosotros con los tiempos entonces nos estamos cortando tenemos una institución en este programa que es el minuto Raúl Asbun así se llama este minuto que es el momento en que el invitado puede decir cualquier cosa puede amenazar un homenaje a palabras al cierre un homenaje a palabras al cierre entonces lo dejamos a usted Ariel para que haga uso de su derecho a ser Raúl Asbun bueno en primer lugar un saludo un abrazo fraterno a todo el público del estallido y también a la gente de Valparaíso también a esas 100 personas y pico que aún creen que esto tiene algún tipo de explicación plausible y que digamos y están tratando de invadar algún argumento a favor de este gobierno respecto a las demás personas lo bueno es que está todo sobre la mesa todo se ha sincerado a una velocidad vertiginosa aquel que tenga dudas le pido que rebobinen la película y vayan viéndola nomás está ahí grabadita entonces no necesitan más cosas con cualquier VHS incluso de dos cabezales lo pueden hacer y van a escuchar clarito cómo han estado pasando las cosas quizás en estas informaciones que también desclasifican ellos mismos si tuviéramos toda la información capaz que encontremos que Pucherito o Retamal andaba enseñándole táctica a los Z de cómo tirar piedra y embuscar estudiantes allá en Ayotzinapa así son cosas que uno digamos esas cosas van a quedar para los arqueólogos del futuro pero el punto acá es que por qué estos eventos vertiginosos por qué esta rapidez por qué esta infinitud de acontecimientos tan tan rápidos que apenas logramos entender y digerir y que son como las son como las caídas como las caídas del gobierno de Boric porque uno le ha pedido incansablemente que den el tiempo suficiente para que maduren estas cosas es como cuando uno antes les decía deja que las ciruelas maduren antes que te las comas asimismo uno le ha pedido que den por lo menos 48 horas le hemos pedido imagínate nos bajamos de 3 días a 48 horas que nos den 48 horas para madurar las tallas y este gobierno ha sido implacable nos regala todos los días 3 o 4 weas y uno no tiene el tiempo para hacer los memes para poner los sobrenombres ahí tenemos al weón del embajador que tenemos en España que todos sabemos que llegó de embajador por chuparle las patas a alguien pero no era necesario tener el registro gráfico de esto y una coordinadora de 8M que participó del gobierno de la Pepa de Rasuri y que ella también había querido que le entregaran una de las lámparas que estaban sobrando de un palacio y que la quería en su casa pero no tenía casa y resulta por eso mismo no se pudo llevar esa lámpara y resulta que gente de esa gente de esa calaña sacándose ese tipo de fotos la verdad es que no dan tiempo para nada entonces uno dice en qué minuto nos hacemos cargo si no no tenemos no damos abasto con simplemente los errores porque esto no responde a ningún tipo de estrategia y si fuera si hubiese un guionista detrás de esto la verdad es que se merece todos los premios Tony Pulitzer Grammy todos los premios de este año y por 10 años consecutivos nadie ha vuelto a hablar por ejemplo del documental de Netflix porque qué documental haría Netflix habría que crear una plataforma de video nueva para que creen este tipo de película una cuestión como una película hecha entre no una cuestión así como entre Tarkovsky Stanley Kubrick y John Waters una cuestión así tres directores haciendo esta película una película pero es una cuestión que no se entiende pero fuera de esta de esta comedia mufa que estamos viendo aquí el tema principal es que la única clave de acceso que tenemos frente a todo está a estos acontecimientos iba a decir vergonzosos vertiginosos pero que al mismo tiempo también son vergonzosos pero solamente se pueden avergonzar aquellos que todavía tenemos algo de vergüenza lo que no logramos entender es por qué está sucediendo esto y yo la razón por la cual este gobierno se puso a disposición de Estados Unidos tan rápidamente sin ningún tipo de tironeo sin ningún tipo de preámbulo pasaron directamente se saltaron los combinados todos directamente al grano quitándole toda la emotividad a esto el 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 claro el el caso de esto es que por qué están ocurriendo los los acontecimientos con esta velocidad es porque creo que existe una decisión una decisión inquebrantable desde mucho más arriba desde un poder que nosotros no tenemos acceso que no es no es precisamente es una institución en el sentido de que una institución se entiende como una organización que se autorreproduce y que se sostiene con independencia de sus miembros en ese sentido claramente es una institución pero no es una institución ni estatal ni una institución supraestatal de las que conocemos no es la ONU no son las Naciones Unidas no es la OTAN no es China no es Rusia no es Estados Unidos pero claramente existe una institución que podríamos ponerle X para ponerle un nombre ocupando un código digamos matemático digamos prontamente vamos a saber si eso efectivamente tiene un nombre y esa organización tomó la decisión y tiene el poder suficiente para tomar la decisión para someter al sistema capitalista a un coma inducido que es una práctica que se realiza con las personas cuando tienen una conmoción cerebral y para el objeto de preservarla preservarle sus funciones vitales se lo somete un coma la opción es que esta persona fallezca definitivamente pero le provocan a través de químicos efectos muy similares a la muerte cerebral pero lo mantienen con su organismo funcionando y el cerebro mínimamente oxigenado para que no se comprometan otros vasos ese grupo tomó la decisión de apagar el sistema capitalista y lo que estamos viviendo ahora son un sinnúmero de acontecimientos destinados a envolvinarnos la perdite por qué razón todos los días vamos a ser más pobres pero en un periodo muy breve de tiempo en donde la inflación va a ser la regla en que la recesión que estamos teniendo es el preámbulo de una recesión mayor en donde el valor de los combustibles van a ser impagables y en donde precisamente las condiciones que nos van a someter son condiciones extremadamente duras de prácticamente de supervivencia entonces es fundamental de que nos tengan entretenidos con que hay una gran guerra de que estamos al borde de una catástrofe de esto o aquello que estamos al borde de una guerra nuclear y creo que es la única manera de entender esto entonces cuando ya no vemos diferencia por ejemplo entre lo que está haciendo AMLO, Petro Boric con lo que estaban haciendo sus predecesores en donde había cierto cuidado para preservar este guión este macro guión de que había bueno y malo en esta historia en donde ya no hay ninguna diferencia y tú encuentras de que de que son exactamente igual de momio no es por una decisión que hayan tomado ellos es una decisión que se tomó arriba de ellos y esa decisión que tomaron más arriba de ellos era algo que ya lo intuíamos pero lo intuíamos lo habíamos dicho habíamos dicho la función que cumplía el proceso constituyente pero sin embargo los acontecimientos han sido más rápidos todavía y las cosas se han aclarado mucho más rápido de lo que creíamos ahí vemos la falta de entusiasmo que hay respecto a un nuevo proceso constituyente cuál es el sentido de hacer un nuevo proceso constituyente si vamos a estar desde aquí en adelante bajo las reglas de un estado de excepción no solamente en la macro zona sur no solamente en la macro zona norte sino que en la mismísima macro zona liceo emblemático en donde termino con esto mi minuto abunístico se dijo incansablemente que el gran éxito que tenía este gobierno había sido terminar con las mafias que habían en Meigs y hoy día la mafia de Meigs estaba atacando nuevamente a los estudiantes y las mafias de Meigs atacan a los estudiantes con mejores tácticas mucho más modernas e innovadoras que lo que hacen los boinas verdes paleolíticos que están de vecinos del INPA bueno yo creo que siempre yo tengo me corresponde tomar alguna decisión la última palabra siempre la tiene el profesor pero este programa yo creo que el nombre que va a tener que tener es una pregunta que yo creo que está respondida y es la muerte del reformismo el discurso reformista está totalmente agotado lo que otrora pudiese haber alentado las expectativas en sectores jóvenes de trabajadores nuevos sectores que se incorporaban a la vida política en el sentido de que se hacían parte de un proyecto de transformación social actualmente eso ya ni siquiera como discurso sostenible lo mencionamos al comienzo de este programa Lula Lula va tiene un programa de gobierno que es de derecha al punto que tiene como vicepresidente a uno de los formadores del PSDV que es una organización de la burguesía brasileña una organización que podría ser perfectamente comparable a Renovación Nacional o algunos sectores de la democracia cristiana el Partido Radical pero una organización claramente burguesa que ni siquiera puede ser reconocible como aquellas que hicieron oposición a la dictadura a Klim es un hombre de la derecha Gustavo te puedo interrumpir en algo que no puede pasar colado noticias hoy día en la mañana Fernando Enrique Cardoso dándole su apoyo a Lula Fernando Enrique Cardoso es el presidente más corrupto que ha tenido América Latina en cantidad de dinero que se robó alguna vez del país y tuvo un tiempo muy breve de gobierno que lo dedicó exclusivamente a robar yo comparé en el año pasado y dije que era altamente probable que Gabriel Boric fuera nuestro Fernando Enrique Cardoso es decir un presidente que durara muy poco y que se fuera con mucha plata y que obviamente eso generara una crisis institucional a propósito de ese latrocinio bueno ¿de quién es íntimo amigo Fernando Enrique Cardoso? de Ricardo Lagos de Ricardo Lagos yo le pongo otro amigo de Ricardo Lagos de muy buenas conexiones Giulio Andreotti un italiano de la democracia cristiana con conexiones con la cosa nostra pero me refiero a la mafia el único político democracia cristiana que salió en la saga del padrino el único no hay otro sale en el padrino dos creo y bueno estamos hablando de lo que pasa es que la verdad la situación se ruborizó la lucía cuando escuchó exactamente y Fujimori dijo quien justa es la vida dijo mencionó Fujimori pero lo que quería plantear era que precisamente hay acá un hundimiento del proyecto reformista es un hundimiento bastante brutal es un hundimiento programático un hundimiento estético y es un hundimiento que les impide inclusive jugar con dar ciertas libertades o con hacer ciertas concesiones si este gobierno hubiese querido posar de ser de izquierda no le habría costado nada dar lugar al quinto retiro de la AFP no le habría costado nada mantener el IFE no le habría costado nada mantener al menos los parámetros de otorgamiento de la presión garantizada universal de los mismos parámetros de Piñera actualmente esos montos los rebajaron se los digo porque mi mamá tenía la expectativa de acceder a ese a ese a ese bono y los criterios durante este gobierno cambiaron y ahora no tiene ella no tiene derecho ella tiene una jubilación inferior a la presión digamos que establece esta ley estos son hechos estos son hechos que estamos mencionando simplemente algunos elementos por ejemplo en materia de migración formalmente la política que durante este gobierno se siguen echando todos los días haitianos cualquier cosa obviamente que no sea venezolano con los mismos criterios con los mismos criterios que aplicó Piñera si nos vamos en materia de medio ambiente es exactamente lo mismo no hay ningún plano en el cual este gobierno pueda justificar su existencia en realidad como muy bien lo apunta Ariel este es un gobierno de performance son performers son cosplay de dirigentes de izquierda por eso es que tienen la necesidad de vestirse así por eso es que es tan importante mostrar tatuajes ausencia de corbata mostrar los pies de la bolola porque cuando uno no tiene idea que exponer cuando uno tiene una política consistente es necesario distraer con este tipo de sandeces como la discusión entre Schneider y de la carrera que son discusiones que en realidad a la altura de los conflictos que en este momento enfrente al país resultan bochornosas y verdaderamente vergonzantes bueno Gustavo yo sé que estáis cerrando el programa y tus oficiadores surgen mucho pero ustedes han dicho de donde apareció el chupamedia este de por qué apareció en la política este chupamedia y por qué es tan relevante este chupamedia Boric el embajador de Chile en España no 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 lo sabemos por qué aparece y cómo se Velasco se llama ese hombre no Velasco bueno primero despejando cuestiones fáciles no hay Velasco bueno pero aparte de ese de ese asunto el este señor Velasco yo sé que les carga de que hablen de la vida personal de ellos porque la vida personal de ellos es sagrado pero bueno hago esta contravención es el expololo de la hija del notario que le falsificó la firma a Boric para que se inscribiera como candidato por eso es tan importante viste llegaste a atorar de ahí viene de tener alguna por eso es tan importante tenerlo ahí por eso es tan importante decirle oye que lindo oye que rico chupa las patas los deditos este señor Velasco porque y que siga comiendo langosta porque si no se puede ir así de tarro estamos esa es la situación esa es la situación bueno creo que ahí hay otro otro elemento más este programa este humanamente hablando ha sido realmente extraordinario pletónico de revelaciones y muy agudo en el análisis yo quiero hacer una defensa de 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 todas formas de Raúl Velasco animador mexicano que no está presente que creo que es de lo mejor que sacaron los Velascos y no lo queremos meter en ese grupo que yo en ese momento le quiero y Gabriela Velasco y Gabriela Velasco también claro si y lo que decía lo que el conejito siempre estaba como feliz yo no sé cuál a qué se debía eso el conejito que estaba con Gabriela tuvo siempre un buen pasado Gabriela no era si si señor Gabriela después tuvo un programa Conejito TV tuvo un programa para niños y había una relación una relación con Patricia Undurraga que era de un periodo anterior Conejito Velasco el conejito TV también tuvo una pasada por la clínica Betty Ford después de esa aparición por eso no salió durante muchos años yo solamente quería antes que usted terminara licenciado mi intervención como siempre es anunciando días aún más negros todos estos movimientos a mí me siguen pareciendo destinados a la eliminación cada vez mayor de las libertades que conocimos en el régimen democrático burgués como usted le acostumbra llamar yo solamente quiero hacer internet y lo que estamos haciendo ahora es uno de los últimos reductos que quedan en los cuales se pueden expresar opiniones y con ciertas limitaciones porque ya sabemos que a nosotros mismos nos clausuraron nos censuraron un programa en youtube cuando quisimos cuestionar el asunto no voy a decir de que no lo digas no lo digas no lo digas ya y yo quiero que la gente para que se imagine la distopía que yo les anuncio imaginen que el día mañana se corta internet y el acceso a la información se acabó que yo lamentablemente yo les los invito a ustedes no vean las películas que les gustaron cuando eran adolescentes hay una película de Carpenter que se llama El príncipe de las tinieblas que cuando yo la vi me pareció extraordinaria la vi lamentablemente hace unos 6-7 años y no me pareció lo mismo pero tiene una escena al final esto se trata en esa película trabaja ni más ni menos que Alice Cooper a que se hagan una idea del nivel de producción de esa película y en esa película termina donde sale es un mensaje que viene en video con el formato de video VHS de esa época y es como una figura sombría que parece ser como un sacerdote que está en lo que parecen ser las columnas de un templo y dice este mensaje viene del futuro y a la persona le llegan que uno de los protagonistas de la película pedazos de ese futuro yo creo que muchas veces muchas de las cosas que se dicen en este programa creo que tienen esa cuestión lamentablemente esto no es ser agorero ni tampoco simplemente es tener la actitud de un crítico pedante que nada le parece suficiente lo que estamos tratando de hacer estamos tratando de hacer es de enfrentar las cuestiones con el mayor rigor sin ningún tipo de filigrana tratando de hacer lo más científico posible con lo difícil que es sostener esa expresión y estamos tratando fundamentalmente de dar una pelea tratando de construir una barricada a la que lleguen todos aquellos quienes crecientemente se van a ir sumando a la indignación en contra de este régimen la salida a estas cuestiones no va a pasar por el terreno institucional indudablemente el proceso de reformas constitucionales a la que nos van a someter ahora va a ser nuevamente significado como una nueva oportunidad etcétera etcétera y si no las tiene va a decir bueno pero es que el pueblo se la farreó no ni con esto ni con lo que viene es posible que los intereses populares se vean manifestado el único terreno en el cual estas reclamos puedan satisfacerse es la lucha callejera es necesario volver a ganar las calles es necesario un nuevo levantamiento popular no hay otra salida no es que nosotros lo queramos o seamos como dicen los argentinos simples quilomberos es porque la historia nos ha enseñado de que ese es el camino estando yo facultado debidamente para esto y siendo la obra señalada tengo la facultad que me dio el gran Sergio Risenberg pongo fin a las sesiones de este programa no si no por temporales o no invitas al menos temporalmente a pesar de que estoy en esta en esta clínica de reposo aún estoy facultado pongo fin a este programa no sin antes invitar a nuestros televidentes a suscribirse a este programa hacerle click a la campanita ponerle me gusta al programa comentar como decimos siempre ojalá elegiosamente y si no es posible de la manera más rigurosa porque las ideas que nosotros hemos debatido acá están puestas precisamente por esa finalidad de servir como insumo al debate político cualquiera de estas conductas que ustedes puedan seguir frente a este video nos ayuda a nosotros a seguir difundiendo estos contenidos así que compañeros Sergio Ariel siempre un gusto tenerlo acá adelante adelante con la fuerza del estallido y nos veremos en una próxima oportunidad chao chau